Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. El Evangelio de hoy nos presenta otras dos parábolas tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla, que es el reino de Dios. La primera es de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa que a pesar de los obstáculos que puede encontrar, logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realiza todos los trabajos que se esperan de él, arando, limpiando y regando. Pero aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la palabra no es el labrador ni el terreno bueno o malo, sino la semilla. La otra comparación es la de mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable. De nuevo, la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. El Evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene su Evangelio, sus sacramentos y su gracia, nos pueden pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro, y si nos va mal, nos hundimos. No tendríamos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba, pero que era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización ni a nuestros métodos e instrumentos. La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ni la primavera espera que los calendarios señalen su inicio. Así, la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida y de la iglesia, o de la sociedad, o de nuestra comunidad, la semilla de Dios se abrirá paso y producirá su fruto. Aunque no sepamos cómo ni cuándo, la semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su Espíritu, o la gracia salvadora de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad. Pero el protagonista es Dios. El reino crece desde dentro por la energía del Espíritu. No es que seamos invitados a no hacer nada. Pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir frutos a corto plazo, sin absolutizar nuestros méritos, y sin demasiado miedo al fracaso. Cristo nos dijo, sin mí no podéis hacer nada. Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. Que podamos, hermanos y hermanas, estar atentos a la gracia de Dios para producir muchos frutos. Que así sea. Radio Corc. Ecclesie presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. El Padreыш voy. Radio Corc. Gracias por ver el video.